gelatina para diabéticos las tres mejores opciones amigos muchas de las personas que viven con diabetes desconocen que la gelatina pertenece al grupo de los azúcares esto quiere decir que se compara con la mermelada con la miel con el azúcar de mesa entre otros y por ello tienes que saber que es muy importante que me subes que modeles su consumo porque tu objetivo evidentemente es controlar tus niveles de glucosa y si comes cantidades exorbitantes o exageradas o que superen el tamaño de lo que un nutriólogo te recomienda la verdad es que existe una alta posibilidad de que suban tus niveles de glucosa en la sangre pero déjame decirte que afortunadamente la gelatina tiene muchos puntos a su favor un elemento que tengo que resaltar que definitivamente me interesa compartirte es que es un alimento que nos puede generar saciedad evidentemente si se consume de manera moderada vas a obtener grandes beneficios nutricionales además de que tienen sabores muy interesantes obviamente colores muy atractivos y no menos importante el hecho de que nos ofrece colágeno nos ayuda a preservar la salud de la piel de las uñas y por supuesto del cabello déjame decirte que afortunadamente comer gelatina no tendría que ser un lío si eliges una buena versión muchos de los científicos han recomendado el consumo de gelatinas elaboradas con sustitutos de azúcar o bien gelatinas light esto es porque se asemejan muchísimo las gelatinas tradicionales comerciales que todos conocemos y además estas gelatinas nos van a ofrecer los mismos beneficios de una gelatina normal excepto que ésta no tiene carbohidratos y que evidentemente nos van a dar la oportunidad de no obtener calorías por lo tanto puede ser una excelente opción cuando tenemos diabetes debes de saber que esta gelatina con sustitutos de azúcar o light puedes consumirla sin temor y obviamente con mucho sentido de responsabilidad ahora tienes que saber que existe otra gelatina que también es una opción muy útil que es la famosa grenetina la granetina definitivamente es un producto de origen animal y debes de saber que ésta no tiene sabor y como no tiene sabor tú se lo tienes que agregar ojo fíjate bien que le vas a agregar a tu gelatina porque si por alguna razón la combinas con miel azúcar de mesa chocolate algún jarabe tienes que saber que entonces ahora sí te va a subir tus niveles de glucosa probablemente si la combinas apropiadamente con frutas naturales no te meta en líos y específicamente debes de saber que es uno de los alimentos que también te puede generar saciedad entonces podrías integrar a tu plan de alimentación sin tenerle miedo y déjame compartirte otra tercera opción que tú tienes para comer gelatina y sustituir la gelatina tradicional normal o comercial debes de saber que existe una gelatina de origen vegetal llamada agar esta gelatina es una excelente opción y te voy a decir por qué primera porque no deriva de un producto de origen animal segunda tienes que saber que interesantemente también te va a generar saciedad y algo que a mí en lo personal me gustó muchísimo es que esta gelatina te ofrece importantes cantidades de fibra obviamente te va a ayudar a controlar tus problemas si tienes problemas de estreñimiento o bien problemas de digestión esta gelatina es una excelente idea y específicamente si la preparas y la combinas adecuadamente y apropiadamente con por ejemplo frutas naturales debes de saber que le vas a sacar el máximo provecho así es que si a ti te gustó este vídeo por favor comparte 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 este vídeo y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de youtube activen las campanas de notificaciones tanto de facebook como de youtube y que por favor me sigas aquí en mis redes sociales recuerda que tengo facebook instagram tiktok y youtube y toma en cuenta que son dos mis canales de youtube mi primer canal que se llama melisa tejeira y mi segundo canal que se llama melisa tejeira podcast finalmente mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar las mejores decisiones cuídense mucho que dios los bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo adiós para que puedas suscribirte a mi canal ingresa a youtube y por favor en la lupa escribe el nombre de melisa tejeira en este caso ya está prescrito pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior ahí encontrarás mi canal es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice suscribirse una vez que lo hayas realizado activa la campana de notificaciones apretando la campanita y dando la respuesta a todas de esa manera vas a poder ser mi amigo en youtube y ver todos y cada uno de los vídeos que subamos para el cuidado de tu salud